¿Qué es el Congreso de la Continuidad? ¿Qué es el Congreso de la Continuidad? ¿Qué es el Congreso de la Continuidad? Ya está garantizada que la propia Comisión de Trabajo por los Cuadros ha demostrado cuántas potencialidades tenemos aún para trabajar en ese sentido y que cuadros valiosos comprometidos con la revolución puedan llevar adelante los retos y metas que tenemos por delante. ¡Gracias! ¡Gracias!